Una vez más el central Cristino Naranjo anuncia el inicio de la zafra azucarera en la provincia de Holguín. Pero en esta ocasión, el ingenio adelantó su arrancada ahora en noviembre, teniendo en cuenta los buenos resultados de las reparaciones y contar con la materia prima y otros recursos para producir. En estos momentos todas las áreas ya están acopladas, ya debe purgarse azúcar de primera, es decir, que está aprobado 100% toda la área central y no hay ninguna ruta crítica en estos momentos. Al inicio de la molida, asistió Ernesto Santi Esteban Velásquez, primer secretario del partido en la provincia, quien intercambió con los trabajadores en plena jornada productiva, los que aseguran estar comprometidos y satisfechos con el ajuste de la maquinaria en el proceso industrial. Para las próximas horas, está previsto echar a andar el coloso Urbano Noris y luego se irán incorporando los otros 13 restantes ingenios del territorio, que por primera vez molerán juntos en la llamada zafra chica, donde pronostican producir más de 33.500 toneladas de azúcar, de las cerca de 173.000 planificadas para la contienda 2018-2019. Desde Holguín, Luis Enrique Díaz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.